Pues bueno, aquí estamos presenciando la crecida del río de Aruncay. Ahí vemos cómo lleva un palo. Está recién creciendo, va a faltar más. Vamos a irnos por acá un momento, voy a pausar. Ahí podemos apreciarlo mejor. Eso tranquilamente puede llevar una persona. Y ese es el río de Aruncay en estos inviernos ecuatorianos 2017. Ahí podemos ver lo mejor. Está muy crecido. Y vamos a seguir por el recorrido. Podemos ver cómo lleva los troncos. Más o menos ha crecido unos 45 centímetros más. Y vamos a ir por allá a ver qué más está el río, si se ha desbordado o no. Pues bueno, aquí se puede apreciar mejor el río, cómo viene con tanta intensidad. Es muy caudaloso, tranquilamente puede llevar una persona. Antes estábamos desde ese punto, ahora estamos aquí abajo. Y vamos a ver el recorrido por allá. Aquí podemos ver ahí el choque de agua. Ahí podemos ver que por la parte de allá ya se desbordó. Y por aquí ya mismo se desborda. Así que eso ha sido todo. Dejad like, comentad, adiós.